Me llegó el ladrón de palabras y la historia completa, obviamente no la voy a contar, pero es de un niño que se llama Ramón, que me representa un poco a mí porque al final es lo que pasó en la vida real, que tiene un concurso de escritura creativa y no tiene ideas, no tiene ideas, entonces al final intenta, bueno, tiene una idea, pero no sé escribirla a él, sino hacer otras cosas que no voy a contar obviamente, sino se pierde y provoca un problema y ya no puedo contar más que hablar de un libro sin que, o sea, después le de que es difícil. El proceso creativo, yo nunca planeé hacer este libro de primeras, o sea, yo lo presenté a un concurso porque mi colegio me dijeron que había un concurso, que hiciera un relato, entonces cuando hice ese relato, yo lo di al colegio, el colegio lo envió unos meses más tarde, me enteré de que había ganado y después, cuando ya me enteré, mi madre envió el libro, que ella es la jefa de la editorial, entonces mi madre empezó a hacer el libro en secreto, sin que yo me diera cuenta, y hace unos meses ya después no me di cuenta, o sea, no me lo dijo, era una sorpresa. Entonces, el proceso creativo o la idea, salió de una broma, que es que yo llegué a casa, mi madre me dijo, tienes que hacer un concurso para la escritura creativa. Ah, es verdad, sí. Entonces, le dije, pues mira, busco un libro y cómo se va la historia para robar una. De broma, ¿no? Yo se lo dije. Entonces, ya después, pues dije, pues podría hacer una idea de eso. Y fui moldeando poco a poco hasta que salió eso. Entonces, claro, al final, yo este libro en ningún momento tenía planeado, se le ha dado una broma. ¿Qué me ha inspirado para el libro? Pues no fue ninguna inspiración de que dije un día que es que era un libro. Es que es un concurso, ¿no? Y al final, esto sí que representa un poco, creo yo, que a veces hay que anteponer el problema de los demás al tuyo, porque tienes que pensar al final de quién tiene el problema más grave. Y eso es lo que transmite un poco, creo yo, ¿no? Que la empatía, tienes que tener empatía, tienes que saber que si lo que tú has hecho, ha causado un problema a otro, tienes que saber arreglarlo también. Y eso, sacrificarse por los demás.